Vinicius de la falta, la verdad que es buenísima la falta. Vamos a ver, pierna derecha, pita el árbitro. Vinicius la pega al palo del portelo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Pierna derecha interior de su pie derecho. Ajustando, ha sido un pase a la red. ¡Qué golazo de Vinicius para sorprender a Carlos Molina! 3-0 para el Castilla. Jugadores diferentes tienen estas cosas, toman decisiones diferentes, nadie lo esperaba. Por abajo un toque suave, delicado, adentro 3-0 y lo que faltaba. Ver a Vinicius también incorporándose a la fiesta. ¡Vaya partido del Castilla! Pasito, el pasito del partero. Tocando a bala, David, cuidado, error, ha recuperado. Vinicius, Vinicius se va directo por el defensa. Vinicius, cuidado, se va a marchar. Vinicius dentro del área, el recorte. Vinicius jugó otro recorte. Vinicius tira a gobernador por ahí. ¡Qué pena! ¡Al larguero, Alberto! ¡Ay, qué lástima! ¡Qué jugada y falta! ¡Qué jugada! Ha tirado tres, mande y va volviendo a caer. Al final, al larguero. ¡Qué jugada! Pudo ser uno de los goles del año, qué barbaridad, qué calidad, qué habilidad. Esta jugada es para degustarla. ¡Qué fuerza! Va del primero, del segundo, toquecito, del tercero, el portero en el suelo y lástima al palo. ¡Qué jugada de Vinicius! Ha tenido de todo, ¿eh? Porque...